¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lenke y hoy voy a hacer la prueba de este producto de Nivea, que es una crema autobronceadora. Primero voy a mostrar cómo preparé mi piel para utilizar esta crema, después voy a mostrar cómo la aplico, después de esto voy a mostrar los resultados y de último voy a decir cuánto tiempo se tardó el efecto, si es que funcionó. Y si te gusta la skin care y otros temas relacionados con la skin care, échale un vistazo a mis otros videos y considera suscribirte a mi canal. Decidí hacer este video porque vi el video de la doctora Leire Barrutia aquí en YouTube, donde habla sobre cómo podemos preparar nuestra piel para el verano. Y la verdad es que cada vez que ve sus videos siempre resulta comprando algo de las cosas que ella ha recomendado. Voy a poner un link a este video, échale un vistazo, aunque te advierto que probablemente vas a terminar comprando cosas que no creías que necesitabas. Y dentro de las cosas que ella mencionó, habló de los autobronceadores, aunque ella habló específicamente de los que vienen en forma de mousse. Pero vi que Nivea tenía este producto, entonces me dio curiosidad la verdad. Creo que Nivea es una de esas marcas que está disponible en todo el mundo. Además tienen precios muy accesibles. Y bueno, empezamos. Y para preparar la crema, puedes seguir los consejos de la dermatóloga Sam Ellis aquí en YouTube. Y bueno, la primera recomendación que ella dice es de que hay que preparar la piel para utilizar cualquier producto autobronceador. Y el primer consejo es exfoliarse. Yo utilicé un producto, un exfoliante químico, que es un producto que contiene ácido salicílico. Es una marca de una tienda alemana que se dedica a productos de farmacia. Pero no es necesario un exfoliante químico para eso. También se pueden utilizar exfoliantes mecánicos o físicos. Para eso podrías utilizar un paño o uno de esos cepillos exfoliantes o de los scrubs que le llaman. Cuando se trata de exfoliante, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho amor y cariño para no dañar la piel, no sobrehacerlo. Y bueno, la recomendación fue hacerlo un día antes y no el mismo día. Y esto es importante porque de esta forma lo que vas a hacer es de que la piel esté más pareja. Y por ejemplo, al aplicarte el producto, este autobronceador, no te queden como que partes que están más oscuras que otras. Entonces para esto la exfoliante sí es muy importante. Otra de las recomendaciones fue dejar que el cuerpo se seque completamente sin aplicar ninguna crema humectante. De esta forma, el componente que utilizan estos productos que ayudan a darte ese aspecto bronceado, se va a adherir de mejor manera a tu piel. Porque si utilizas una crema humectante, esto va a bloquear de cierta forma la función de este compuesto. Entonces para esto sí es necesario que la piel no haya sido humectada con anterioridad. Aún así, ella sí dice que ciertas áreas de la piel que tienden a ser un poco más oscuras, que esas áreas sí sería bueno como aplicarte una crema humectante para evitar de que esta área como que se pigmente más. Entonces, por ejemplo, los codos que usualmente tienden a ser un poco más oscuros, ella sí recomienda aplicar un poco de crema humectante y esto va a reducir la absorción. Y de esta forma no te van a quedar los codos todavía más oscuros. Y bueno, esas fueron las recomendaciones para la preparación de la piel. Ella también recomienda esperar entre el momento que te duchas, digamos, y el momento de que te aplicas el producto. Recomienda esperar 30 minutos. Ahorita ya han pasado sus 30 minutos, así que voy a aplicar el producto. Y voy a seguir también las recomendaciones de Nivea para esto. Las instrucciones son súper claras. Entonces, dice que hay que administrarlo de forma pareja por toda la piel. Hay que dejar que se absorba al 100% y evitar contacto con textiles porque esto puede manchar tu ropa. Y lo otro que dicen es que después de eso, pues hay que lavarse las manos para que no te queden las mañas también manchadas. Bueno, no sé cuánto producto hay que utilizar, pero voy a tratar de usar una buena cantidad para ver cómo queda. Estos productos, la verdad, suelen ser recomendados por dermatólogos porque de esta forma puedes como que tener ese color bronceado que siempre has querido tener. O al menos yo siempre lo he querido tener sin tener que exponerte al sol, ¿verdad? No voy a hacer todo mi cuerpo porque la verdad es que estoy muy tímida y no me animo a mostrar mi cuerpo en el internet. Lo más que van a ver de mí es en los brazos. Sí cuesta un poco que se absorba, la verdad. Estoy un poco sorprendida. Voy a dejarlo así con la cantidad de producto que yo utilicé para ver si es suficiente. Hay también guantes que sirven para aplicar este tipo de productos. No sé si serán mejores, me imagino que sí. Voy a ver si esto deja líneas. Voy a decir si se han hecho líneas y todo porque las personas que utilizan guantes primero evitan que las manos se manchen y segundo pues también evitan esas líneas, ¿verdad? Entonces que quede de una forma más pareja y no se vea todo mal hecho. Y bueno, hoy sí me lavo las manos. No voy a hacer que después quede con palmas súper oscuras. Bueno, ya me lavé las manos. Aún se siente como que si no se ha absorbido el producto, la verdad. Entonces por eso estoy sentada de una forma extraña. Así que voy a esperar un poco más. Ya ha pasado una hora más o menos desde que apliqué el producto y la verdad es que mi piel todavía se siente pegajosa. Como que si la loción todavía no se hubiese absorbido. Tampoco veo cambios en el color de mi piel. Así que estoy pensando de que tal vez este es uno de esos productos que tienes que utilizar probablemente por varios días para ver un efecto. Así que voy a aplicarlo por varios días para ver un efecto. A ver si funciona. Bueno, ya pasó unas semanas desde que empecé a utilizar esta crema y ya he visto ciertos resultados de los que voy a hablar en un momento. Antes de eso quiero mencionar de que la primera vez que utilicé este producto definitivamente utilicé mucho. Porque sí se tardó mucho tiempo en absorber. Incluso pasaron como 6 horas después de la aplicación y mi piel todavía se sentía como demasiado húmeda. Entonces me di cuenta de que definitivamente había utilizado mucho producto. Así que las siguientes veces utilicé mucho menos. Incluso los últimos 3 días que la he estado utilizando utilicé como una cantidad así similar a la que utilizo para mi crema humectante. Y la verdad es que se absorbió muy rápido. Ahora, en cuanto a la crema. Muy general, la verdad, tiene un olor así un poco... A algunas personas les resulta bastante desagradable. A mí la verdad me parece que es un olor como común y corriente como una crema de Nivea. Sí se queda el olor como por varios tiempos. Pero no se siente como que si tuvieras puesto un perfume sino que tiene más ese olor como de una crema bastante olorosa. Esta crema, aparte de darte color, una de sus propiedades es o lo que ellos dicen que hace es de que suaviza la piel. Yo la verdad la compré por su capacidad autobronceadora y no por la capacidad de suavizar la piel. Pero mi esposo... O sea, mi esposo no sabía nada de esta crema y me dijo de que mi piel estaba más suave. Entonces sí suaviza la piel, la verdad. Ahora, en cuanto a resultados. Definitivamente esta crema no es una crema para resultados inmediatos. Esta crema hay que aplicarla durante varios días para ver un resultado. E incluso el resultado a mí, la verdad, no me parece muy dramático. Entonces, si estás buscando un producto que dé resultados en unas horas, este no será el producto para ti. ¿Qué puedo decir en cuanto a los resultados? Pues a mí me parece de que el bronceado o el color que provee no es muy dramático. Estando afuera se nota un poco más, la verdad. Aquí siento que incluso adentro de la casa mi tonalidad se ve como un poco amarilla. Pero estando afuera se ve normal. O sea, se ve un bronceado casi natural. Otra cosa positiva que yo encuentro de esta crema es de que no me dejó manchas. Creo que definitivamente para usar estos productos sí hay que exfoliar la piel, hacer un peeling antes de utilizarlos, porque eso ayuda a que la aplicación sea más pareja. Y yo sí lo observé. No dejó líneas. Eso sí, cuando yo apliqué esta crema, pues sí intenté de que no quedaran líneas que en algunos lugares me quedara más crema que en otras. O sea, traté de hacerlo lo más parejo posible. Los resultados, la verdad, o sea, la diferencia del color, lo empecé a observar más o menos en el quinto día. Y bueno, ahora ya es el octavo día. Y la verdad, yo no veo muchos cambios entre el color que adquirí el quinto día y el octavo. Así que yo no sé si esto después se va a poner más... El color se va a intensificar. Pero por el momento me parece de que el color no se ha intensificado. Así que puede ser de que este sea el color que me va a quedar y ya no más. Por el momento, la verdad, siento que esta crema produce resultados satisfactorios. Pero eso creo que todo es relativo. En mi caso, pues yo no necesitaba broncearme de un día para otro. Entonces, en ese caso no me importó mucho. Pero por el momento, la verdad, y por el precio de esta crema, no tengo nada que quejarme. Pero sí es un producto que requiere paciencia. Y bueno, eso fue todo. Este video lo vas a ver tres semanas después de que yo lo haya grabado. Así que cuando veas este video, yo ya habré terminado mis exámenes y también ya habré hecho mi defensa. También les contaré abajo cómo me fue. Si te interesan otro tipo de productos, también dime. Puedo hacer pruebas. Cuando compré esta crema, vi que Garnier tenía un mousse autobronceador. Pero bueno, si hay otra crema, otra marca que te interese, pues simplemente déjame un comentario. Y si te gustó este video, no olvides de darle un like. Y nos vemos en la próxima. Adiós.